de la selección de Croacia que logra llegar a la gran final, ahora lo decía Justin, mucho de temperamento. ¿Qué es lo que nos deja de enseñanza esta selección croata? Bueno, primero, proceso. Yo creo que ellos vienen de un proceso importante donde lo han respetado y sobre todo, esa camaradería comulgaron sobre una misma idea, independientemente de que uno juegue en Barcelona, otro juegue en Juventus, otro juegue en Real Madrid, me parece que lograron acoplarse y en un bien de una causa común, ¿verdad? Ustedes lo ven dentro del juego, tienen el libreto ya establecido, tienen una filosofía ya como país ya establecida, ya definida y sobre eso es mucho más fácil rodar, ¿verdad? Y eso a mí me parece que eso es mucho más importante de la parte circunstancial que lo que ves en el terreno de juego, que simplemente es el resultado de un año de proceso de trabajo, lo mismo con Francia, lo mismo con Inglaterra, lo mismo con Bélgica, ¿verdad? Justin, y un técnico que tiene menos de nueve meses también dirigiendo a esta selección de Croacia, quiere decir que si la idea está clara, se trabaja bajo una idea, bajo un mismo sistema, este es el resultado. Precisamente la clave está en qué entrenador traer al equipo, puede tener seis meses, pero si comulga con la misma idea, con la misma filosofía, con el mismo estilo de un país, ¿verdad? Que ellos ya lo tienen preestablecido, es más fácil llamar y decir, mira Diego, Pablo, vengan, vamos a hacer esto, pero mi equipo juega así, mi selección juega así, mi filosofía de juego como país es esta, entonces puedes traer a cualquiera, o como en algún momento chocó como Mourinho en el Real Madrid, no es que sea mal entrenador, ¿verdad? O el caso de Óscar, trayéndolo acá, Óscar no es un mal entrenador, Óscar ha demostrado que es un tipo exitoso, Pablo, vos lo tuviste, yo lo tuve de rival, lo tuve de compañero, tipo estudiado, etcétera, pero de repente tal vez la filosofía no es lo que falló en ese caso, ¿verdad? Y perdón que me extienda, pero por ejemplo, las sensaciones que te dejo un partido contra Serbia y contra Suiza, Suiza nos pudo haber metido tres, póngale que hubiéramos quedado tres a uno, y sensaciones mejores las que nos deja Suiza que la de Serbia, porque se intentó jugar más claro, porque es nuestra filosofía de ir a buscar el partido, de ir a trabajar adelante, ser agresivos, a proponer, independientemente el resultado, acordémonos de aquel 5 a 2 que nos mete Brasil en el Mundial del 2002, me parece, todo el mundo salió feliz, ¿por qué? Por ese tipo, entonces, volviendo al tema, para mí, la clave de los equipos que hoy, de los cuatro, que estuvieron en estas semifinales, fue esa, ¿verdad? Eso es una enseñanza, me parece, perdón, nada más, una enseñanza, la que nos está diciendo, José, me parece, es una enseñanza para el fútbol nuestro, además, veíamos este país, hoy está, hoy todo el mundo empezó a buscar más información sobre Croacia, apenas cuatro millones de habitantes, obviamente, forma parte del antiguo jugador, pero también jugadores que militan en el fútbol europeo, pero además, vea, la calidad, no solo en el estilo de juego, que es congruente con lo que ellos quieren, sino la calidad individual de los futbolistas, estamos hablando de tres o cuatro jugadores reconocidos de amplia ya trayectoria, ¿cuánto pesa eso también en una selección? Es decir, no es solo el conjunto de jóvenes, figuras, como Inglaterra, sino el peso de esos jugadores como Modric, como el propio Perisic, Rakitic, son jugadores de son jugadores referentes, ya. Por supuesto, y además, este, no solo esa parte, sino que el mismo Bélgica, no sé si han escuchado el proceso que tuvo Bélgica después de la Eurocopa del 2000, cero politiquerías, bajaron los egos, hicieron un plan país, trabajaron sobre un mismo desarrollo, trabajaron sobre características, lo que vos decías, individuales, ¿cómo es mi lateral derecho? ¿Qué perfil tiene? Brasil lo tiene súper definido también, Bélgica ya lo tiene definido, tiene una filosofía, no solo de juego colectivo, sino que también tiene los perfiles técnicos, tácticos, físicos y mentales de cada uno de los puestos, entonces, mucho más, con mucho más facilidad, pueden encontrar, ¿por qué? Porque toda la metodología de esos países, de las regionales, de las selecciones regionales, en Bélgica, que he estado más o menos ahí, ahora que tengo un poquito de tiempo libre, ¿verdad? He empezado a estudiar y veo Bélgica, veo Holanda, este, como Inglaterra, Francia. Yo, por ejemplo, la mayoría de los centrales en esta Copa del Mundo, de metro noventa para arriba, nosotros lo teníamos y estaba sentado. Sí, bueno, ya es una parte circunstancial de si pongo o no pongo quiénes son o no. Pero es un ejemplo del perfil de que se tiene que ir buscando. Exacto, y no solo eso, sino que también, este, desde el INAFA, por ejemplo, acá, se tiene que trabajar. O sea, la gente, aquí, ustedes estuvieron hablando hace poco de que no había los formadores. Los formadores no tienen la culpa, tienen la culpa los que no, los que están en estos momentos y no quieren formar. Tenemos que salir, primero, definir una metodología. Ajá. A ver quiénes somos. Eso es que nosotros jugamos. Una filosofía, una metodología y a partir de ahí salir a buscar. A los equipos de primera, a los equipos de segunda y formar a los entrenadores de qué es lo que quiere una selección, que qué es lo que, desde sus selecciones menores. Y eso se hace, por ejemplo, Keylon Navas vino de Pedregoso. Pedregoso no es un equipo de primera división. ¿A qué pertenecía? A una lija del INAFA. Ahí es donde hay que trabajar con los chicos, con los entrenadores también. Que por eso el otro día comentaba que más allá del perfil del entrenador es qué perfil quiere Costa Rica como equipo y como país, que fue lo que acabas de decir. Y la otra es que igual estamos totalmente de acuerdo todos aquí de que lo que hace falta es un proceso real. Dejémonos de politiquerías y de que el amigo del amigo. Y de egos. Y de los egos y todo ese tipo de cosas que es lo que en realidad hace daño porque no hemos crecido. Se pierde tiempo. Y por qué no pensar. Hoy cuando yo veo Croacia y tiene cuatro, un poco más de cuatro millones de de habitantes. Y yo siempre lo he dicho Uruguay con tres millones fue campeón del mundo dos veces. ¿Por qué nosotros no pensar, empezar a pensar en grande, pero desde lo más pequeño que es, por ejemplo, LINAPA, donde los formadores realmente estén trabajando el día a día para poder sacar jugadores de mucha calidad como lo tiene Croacia? Sí, y por eso es que hoy, ahora decía Justin, ¿qué es lo que quiere la gente o qué es lo que queremos como fútbol? Yo creo que conocedores, expertos, aficionados, todos los que estamos metidos en el día a día, queremos una selección que no se vaya a tirar atrás. Yo creo que, ¿qué es lo que queremos? Es ver lo mejor que sabemos hacer aquí en Costa Rica. Jugar fútbol, el toque, ir al frente, no tenerle miedo a un rival grande. Me parece que está clarísimo, ¿no? Sí, yo quiero ahondar un poco en lo que habló Justin y preguntarle, bueno, hoy que lo tenemos invitado acá, que creen que son los detractores, no lo quiero comprometer, obviamente ya, cuando el jugador está llegando a un nivel de selección nacional, ¿qué es lo que no nos hace a nosotros poder seguir creciendo? Si crees que tenga que ver un tema con la población, esa gente que está manejando hoy el fútbol nacional a nivel de selecciones y no está capacitada, o el periodismo, o el comentario, ¿dónde crees vos que esté la traba? Mira, para mí es una cuestión estructural. En algún momento puede ser la prensa, ¿sí? En otro momento pueden ser los mismos dirigentes, en otro momento es la misma modalidad de campeonato. ¿Por qué? Porque yo sería feliz con una regla sub-20, pero también he sido entrenador y si en tres meses no estás entre los primeros cuatro, te van a votar. ¿A quién vas a poner? A un tipo de experiencia y con todo respeto, bueno, han venido extranjeros, aquí tenemos dos, pero también han venido extranjeros de otras nacionalidades, inclusive de la Argentina, que no han aportado mucho y hemos dejado chicos ahí abajo. Lo digo por la experiencia propia de un proyecto que nosotros hicimos en el 2004 al 2009-2010, que Alonso estaba ahí, de que cuando fuimos al Mundial de Clubes, etcétera, etcétera, pero ya nosotros estábamos trabajando en Keilo Navas, en David Guzmán, en Brian Oviedo, en Oscar Duarte, chicos que conocimos desde los 14, 15 años, basados en una misma filosofía, en una misma metodología. Ahora, el asunto es, ¿quién define la filosofía? A mí me enseñaron, y no fue aquí, pero la filosofía de un país se define por su afición, ¿cuál es el gusto de su afición? Lo que vos decías, ¿quiénes han sido sus ídolos? ¿Cómo nos ha gustado jugar? La historia. ¿Cómo nos sentimos bien? A través de la historia, no estoy hablando de ahora. Sí, sí, sí. ¿De cuáles son los ídolos?